No sé escribir Voy pisando las horas, malgastando cuartillas, creando pesadillas que no quieren crecer Y es que un verso no nace, rimando par con par, un verso empieza a andar Cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar No sé escribir y pienso que soy fuente sin agua, pradera sin rebaño y rebaño sin pastor Y entre cuatro paredes me pudro y me desangro, inventando aventuras en mi imaginación Y es que un verso no nace, rimando par con par, un verso empieza a andar Cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar No sé escribir y pienso dejarme de comedia, cerrar para mañana sí, lo que no sale hoy El sueño se me agarra debajo de las cejas, me nubla las ideas, me emborrona el papel Y es que un verso no nace, rimando par con par, un verso empieza a andar Cuando anda un sentimiento o una verdad por dentro que se quiera escapar No sé escribir y pienso que algo tan importante debe hacer ese brillante Y hoy no lo puedo hacer No sé siquiera se me agarra debajo de las cejas, me dámparo de la creación No sé siquiera se me agarra debajo de las cejas, me an потancio o una verdad por dentro que se quiera escapar No sé siquiera se me agarra a andar No sé siquiera se me agarra me quiera de las cejas, me agarra dé overs